Llegó, llegó la pista a mi ¿Quién es el sofó? El circuito 4 Ey, ey Ey, ey Uy, 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 pa Ey, ey Ey, ey El bayan Todos bailemos, oh, oh, oh Todos poseemos, oh, oh, oh Oh, oh, oh Martín Juárez Rosalín, Rosalía, ¿dónde vas? Yo te miro de cerca y vos atrás ¿Y en dónde te vas a ir a bailar? ¿Y en dónde te vas a ir a gozar? Rosalín, Rosalía, ¿dónde vas a andar? Con tu cara, en mi sala y lo demás Con mi ritmo le digo, vamos a bailar Con mi ritmo le digo, vamos a bailar Cuídate, cuídate, cuídate bien Camina, camina, camina bien Cuídate, mírate, mírate bien Cásate, cásate, cásate bien No salía, no salía No salía, no salía No salía, no salía No salía, no salía Si vuelves te regalaré No salía, no salía, no salía No salía, no salía Amistad Me llaman la vista Yo no sé Por qué me hace daño Se dice que Soy un casanova Se dice que Soy un casanova Y no me quiere tu papá Tu papá me ha dicho que Yo no soy un pecador Yo no sé que voy a ser Le pido a Dios que no le crea Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Uy, 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 uy Reducción de esta banca, amigo. ¿Y de qué? ¿Te lo has dicho un señal? ¿La que sea? A ti. Claro. Ya tú sabes, compadre. Y con la trompeta del amigo Tommy. Va a quince, va a guatemala. Eso. ¡Susano! ¡Santo Tomás, DJ! Con la chela, con la chela. Es para la gente linda que estábamos viendo. Es para los compadres y a las compadres. ¡Areo la pata, reo 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 la pata! Hacerle cosas, hacerle cosas. Huele chiquita, huele chiquita. Huele chiquita. La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador. La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador. Se le mira muy bonito su vestido rabo. Se le mira muy bonito su vestido rabo. A mover el bote, mamacita. A mover el bote, mamacita. A mover el bote. La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador. La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador. Se le mira muy bonito su vestido rabo. Se le mira muy bonito su vestido rabo. A mover el bote, mamacita. 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 A mover el bote. Se le mira muy bonito su vestido Ramón Vamos en el bote Vamos a mover el bote Vamos a mover el bote A mover el bote Ahora sí, Nico, no te salvas Tomijino A mover el bote 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 ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A la venta tuya no la pongo en función A la venta tuya no la pongo en función ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta eso? A todos los padres A la gente es tuyo, no le pongo un rechón A la gente es tuyo, no le pongo un rechón ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A la gente es tuyo, tú me des un beso A la gente es tuyo, tú me des un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Eduardo Pérez, ¿y a quién no le gusta eso? Voy para chiche y bro, no regreso Voy para chiche y bro, no regreso ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? Ahora si yo sé, yo tuve tu beso Ahora si yo sé, yo tuve tu beso ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? ¿A qué no le gusta eso, papáres? A mi papá de la iglesia el domingo Mi familia Con la mano, arriba, con la mano 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 Seguimos haciendo, seguimos bailando Seguimos gozando